¿Qué tal amigos? Saludos especiales, hoy estamos en el día viernes, por supuesto, viernes 24 de diciembre, así se mira el tráfico acá en el centro de Santa Yulalia. Normalmente a estas horas ya no hay tráfico, pero porque hoy es un día, bueno, especial, ¿verdad? Pues mucha gente sale a comprar, mucha gente, pues hasta hay jarros que pasan en contravías, motos, miren, pues por la Navidad, por la celebración del nacimiento de Jesucristo, pues así se mira. Hola, bueno, nuestros saludos para cada uno de ustedes, donde nos están viendo, en la cuenta, en las páginas, en las redes sociales de lo que es la marimba guatemaya. Hoy es un día especial, pues para todas las personas que celebran en diferentes partes del mundo. Bueno, pues sí, vamos a tener la oportunidad, vamos a dejar documentado más al rato todo lo que se celebra acá en Santa Yulalia. Saludos especiales entonces para esta bonita hora de la noche, ¿verdad? O en esta bonita hora donde ustedes se encuentran viendo saluditos. Entonces, acá vamos a tratar la manera de llegar al centro de Santa Yulalia, ya que pues... Ahí ahora hay muchas personas que se encuentran vendiendo, comprando, bueno, muchas cosas. Saludos especiales entonces. Vamos a ver, allá en el parque está súper ocupado. Vamos a ver, allá en el parque está súper ocupado. Casi se chocan los carros, porque hay muchos carros. Bueno, saludos entonces. Vamos a ver, allá en las clases. Bueno, nosotros acá vamos a quedar. Bueno, ya estamos en las calles. Así, así se mira el ambiente en esta bonita hora de la tarde, de la noche ya. Bueno, acá uno tiene que hacer mucho cuidado, porque si no, pues, nos pueden atropellar, ¿verdad? Bueno, hoy 24 de diciembre, en Navidad, acá en Santa Yulalia. Se celebra lo que es el nacimiento de mi Dios. Ahí está, 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 los amigos que uno conoce, de verdad. Ahí estamos entonces, saludos. Saludos, 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 saludos. Bueno, para todos los amigos. Acá hay muchos vendedores de frutas. Huetillos también. Y vamos a llegar hasta ahí en el parque, para que conozcan un poco sobre lo que es el parque en esta bonita hora, como se dice en esta Navidad. Allá también hay un premio, si dicen por acá ya va. Bueno, así se mira el luz navideño. Y así se luce. Pues que les hemos transmitido, les hemos presentado lo que, cómo quedó el parque, pero ahora así se luce. Quiere que nos vamos a ir hasta arriba. Para observar un poco, de arriba, cómo se mira. Bueno, seguimos con el video de hoy. Así se mira el parque central de Santa. Bueno, hay mucha gente comprando, mucha gente circulando, ¿verdad? Saludos desde Santa Aguilera, Huetirango, Guatemala. Conocido como la Cuna de la Marimba. Ahí estamos, ahí estamos. Saludos, dale un me gusta o suscríbete.